Imagina, de Juan Felipe Herrera, ilustrado por Lauren Castillo, traducción de Jordiana Lázaro. Si de niño recogí flores de manzanilla en los prados doblados por el viento y les susurré a sus caritas bellosas, imagina. Si dejé que los renacuajos nadaran entre mis manos en el riachuelo ondulado, imagina. Si con un gran salto subía la camioneta del army de mi papá y me alejé de nuestro pueblo de campesinos, diciéndoles adiós a mis amiguitos, imagina. Si dejé que las estrellas en la noche pintaran en mi cobija con su luz lechosa figuras de pajaritos hambrientos, imagina lo que tú podrías hacer. Si le ayudé a mamá a alimentar a los pollitos saltarines en nuestro jardín y a atrapar el pavo loco en nuestro pueblito nuevo, imagina. Si caminé al anochecer a través del bosque en lo alto de la montaña con un balde plateado para ir a buscar agua en el pueblo vecino, imagina. Si me mudé a la ciudad serpenteante de altos edificios flexibles con arcilla y fui dando saltitos hasta llegar a una nueva escuela de concreto que nunca antes había visto, imagina. Si abrí la puerta de madera de mi salón de clases sin saber leer o hablar inglés, imagina. Si practiqué la ortografía de las palabras en inglés pronunciándolas en español de esta manera, Pencil por Pencil, imagina. Si coleccioné plumas manchadas y pegajosas porque me encantaba ver fluir la tinta como pequeños ríos sobre papel blandito, imagina. Si atrapé un puñado de palabras que jamás había escuchado y las esparcí sobre un párrafo para poder escribir un cuento magnífico, imagina. Si estuve de pie en una escuela lejos de donde vivía y canté por primera vez frente a la clase, imagina. Si al salir de la escuela comencé a escribir un poema en un delgado cuaderno de papel mientras caminaba por la ancha vereda y luego lo terminé cuando llegué a casa, imagina. Si tomé mi guitarra. Si tomé mi guitarra del color de la miel y recité mi poema todos los días hasta que se convirtió en una canción, imagina. Si junté con mis dos manos muchas palabras y canciones y las dejé volar sobre mi mesa convirtiéndolas en un libro de poesía, imagina. Si estuve de pie, vestido de toga, delante de mi familia y de muchos más, en las escalinatas de la biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Y leí en voz alta y firmé mi libro de poesía así, poeta laureado de los Estados Unidos de América. Imagina lo que tú podrías hacer. Gracias. 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 Gracias.